Ojo a este truco para comprar en Amazon mucho más barato. Hay gente que compra productos, los abre, los prueba una vez y los devuelve. O los usa unos días y no es lo que buscaban y los devuelve. Cuando Amazon recibe estos productos no puede venderlos como nuevos, por lo tanto, después de probarlos y empaquetarlos correctamente, los vuelven a poner a la venta pero con muy buenos descuentos. Pero a lo mejor, con las mismas condiciones de protección, seguridad y garantía. Es decir, productos que en su mayoría son nuevos pero con muy buenos descuentos. Bien, ¿y cómo accedemos a estos productos? Hay dos formas. Ponemos en el buscador warehouse. Una vez que hacemos esto, nos aparecerá la sección y pinchamos en ello. Aquí podemos hacer dos cosas. La primera, buscar en las distintas categorías, como el que va a una tienda y empieza a buscar en la sección de televisiones. Pero si lo que queremos es buscar algo en concreto, utilizaremos el buscador que ahora ha cambiado y busca por productos reacondicionados. Como veis, antes el buscador estaba en blanco y ahora pone buscar productos reacondicionados. Por ejemplo, buscamos un aspirador romba y en las búsquedas vemos que pone las distintas ofertas usadas que hay. Pinchamos en este modelo y vemos que su precio es de 144 euros. Vamos a ver cuánto vale nuevo. 199. Esto significa que tenemos un descuento de cerca del 25%. Amazon también nos indica que es de segunda mano y que tiene defectos estéticos, pero como digo, está reacondicionado y tiene todas las garantías que ofrece Amazon. Ahora te toca a ti ir buscando en Amazon con este truco para encontrar buenas ofertas y ahorrarte algo de moneda.